¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor Jorge Luna Sánchez! ¡Ahí está! Le da un saludo a todo el equipo, ¡el equipo lucero, sí señor! ¡Ándale! Y también saludamos con mucho respeto al padrino de la banda, licenciado Contemo Vivar, donde trabaja al trasilo del bote, al sirveramando Chanto Dí deleted. Y también saludamos con mucho respeto, porque la esperanza renacia en Malino, Así, ingeniero Sebastián Ramírez Hernández, bienvenido, invitado de honor, acompañado de su amigo Delfo, bienvenido, señor comisario, ahorita ya nos vamos a ir a la presentación así que ganaderos, prepárense, jinetes, prepárense, bota, bota, bien, bien el escenario, chale, vámonos. ¿Saben los muchachos? Un día veintiocho me dio, como me vieron tan hechas, a don Alberto Quintero, no sería una camioneta, que va con un rujo al salado, no vas a dar una vuelta, pasaron el camisaje, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sería una camioneta, el Alberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas, ya cerquita de este lado, jugaron dos L15, ahí quedaron los muertos, enemigos del Alberto, quisiera que fueran muertos, pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, y él estaba descuidando, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a azotar los tiros, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. cuente que va de la planta, tú que lo viste pasar, recuérdales y al Alberto, nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. Claro que sí, claro que sí, ¿dónde están los aplausos para la festejada en esta bonita tarde de Feria Anual, la Virgen de Guadalupe, que se escuchen los aplausos? Más suerte, más suerte, que se vea que estamos de fiesta. Claro que sí, claro que sí, ahí están los saludos para el ingeniero Sebastián Ramírez, de parte de sus amigos, Banda San Juan Bautista, todo un gusto para nosotros estar trabajando con ustedes en esta bonita tarde. Ahí están los saludos para nuestro amigo también, el licenciado Pontejo. Ándale, ahora sí por ahí, ingeniero, por ahí, por ahí, ingeniero, ¿cómo anda por ahí todo el equipo? Los dinos. Ahí por mi compa, Marquitos, la gente de aquel lado, de los 80%, mañana gran bailazo, ¿verdad mi compa, Delfo? Mañana llega lo internacional, 30, 30, sí, cómo te va. Por ahí, ingeniero, le pido, me voy a regalarme un poquito de grave, nada más, un poquito de grave, que se escuche ese pocha, nada más, que chulado, que chulado, oiga, oiga, ingeniero, Sebastián, ya se acerca otra vez por ahí, ¿verdad? Se acerca la esperanza, renace en México, dice. ¡Vámonos, sabiores, señores! Otra canción por ahí, mi banda, y ya en lo que instalan, en lo que instalan por ahí, los reflectores, los vamos a la presentación, sale, Banda San Juan, próximamente en los premios su banda, Max dice, por ese lado. ¡Vámonos, chale! ¡Suéndele, manda, dice! ¡Vámonos, chale! ¡Vámonos, chale! ¡Vámonos, chale! ¡Vámonos! Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es del dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero He intentado enamorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste Porque no era de tu tipo Música Quieres a que te perdonen Vieres con tu sin prudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida conciencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Para que te confundirte Si eres sin un día que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Que perfume a mis amores Vieres a que te perdonen Vieres con tu sin prudencia No se me olvida con tu sin prudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida conciencia Que saben valorar a los amigos A los amigos Quiero pedirle fuerte el aplauso A la Virgencita María de Guadalupe Venga el aplauso Colombia Venga el aplauso Si señor Y nada más Que bárbaro Hoy se va a escribir Con broche de oro Ese cerrojazo Y no se feria Cerrojazo de jaripeo Porque mañana Mañana llega la Internacional Banda 30-30 Contra la audiencia musical Allá Allá en la cancha pública Donde el bailazo va a estar re chingó Así que por ahí A vales amigos Reciban un cordial saludo De parte de su amigo y servidor El Potro de Cuchitá Saludamos a los amigos Que se encuentran En esa hermosísima mesa de honor Porque ya la esperanza Está a la vuelta de la esquina Renace En Malinartepec La tierra de la esperanza Ingeniero Sebastián Ramírez Ahí le va el saludo Si señor Ríndasele bonito Porque nos vamos Al centro del ruedo Señor comisario Profesor Adelpo Véngase pa' que ese lado Véngase lo barrido Así que por ahí Le mandamos un saludo Al ingeniero Y a las cámaras De producciones Las cámaras Que desnuda el jaripeo Producciones Es el Chapis Bendito Blanca de como for Bienvenido señor comisario Mi brother Por ahí Mi copa fuma Bienvenido Así como nos conocemos Señoras y señores Bienvenido También quiero llamar Al centro del ruedo Si ya Está presente por ahí El representante De nuestro amigo Padrino Sí señor De Rancho Lucero Me refiero Al amigo Juan José Castro Justo Eche Un aplauso Raza Y de más Que bonito Véngase por ese lado Si no por ahí Ya viene el camino Ahorita llega También quiero llamar Al centro del ruedo Al padrino de la banda Al licenciado Coctavo Vivar De la Trabaja Al 5 del Montaigra Eche el otro aplauso Colombia Véngase bonito Señoras y señores Quiero que me acompañe Sí El hombre que nos mandó De este lado Me refiero Al contador público Silvestre Castro Agustín Véngase mi compa Silvestre Eche el otro aplauso Raza Y de más Y como invitado De esta noche Véngase Nuestro expresidente De Malinatepec Sí señor Porque renace La esperanza Liga Ingeniero Sebastián Ramírez Hernández Véngase al centro Del ruedo Y ya Eche el otro aplauso Sí señor Ahí está Amables amigos Como les dije Va a estar re bonito Re chingado Pero antes que nada También Ya cuando la gente Está dentro Cuando la gente Se encuentra dentro Amables amigos Queremos por ahí Que nuestro comisario El comisario del pueblo Como es Como el acto protocolario Nos dé la bienvenida Pero antes Sí Vámonos A lo que le truja Tencha Hoy juega para ustedes Desde Acapulco Guerrero México Rancho Lucero Señor Jorge Lula Sí señor Véngase su representante Al centro de Rueda Se llama Rancho de Lula Eche el otro aplauso En Colombia Sí señor Qué bonito Aquí están por ahí Mis amables amigos También Quien quiere llamar Al centro del ruedo Al comandante Y jefe De esta tremenda Palomilla Selección Cozaiga Se llama Al vino Véngase mi compa Cachorro Es el aguacate Bienvenidos amables amigos Amables amigos Véngase mi tremendo pulga Un hombre que va para arriba Un hombre que va para arriba Es de Cochoapa Eche el un aplauso Sí señor Ahí está Amables amigos Nos vamos La tercera monta De poder a poder Se llama El afortunado Sí señor Viene este chaparrito Llamado Maravilla Véngase Maravilla De Igualapa Eche el un aplauso Señoras y señores Y no más Un día bonito Bienvenido Bienvenido Amables amigos Nos vamos A la cuarta monta Un torazo Llamado Pajarito No pierdan de vista Esta monta Pero válgame Dios Que envíe Señor cachorro Es el Santa María Y ya Eche el un aplauso Sí señor Ahí está Bienvenido Regresando de este lado De tierras Michoacanas Hasta Las tierras de Colombia Amables amigos Nos vamos A la quinta monta El día de ayer Se llevó los aplausos Amables amigos Me refiero Un torazo Llamado Almanegra ¿Quién viene? Malborito Malborito Es de aguasarca Sí señor Eche el un aplauso Raza Uriaboguito Puros seleccionados Amables amigos Nos vamos A la sexta monta Un torazo Un torazo Llamado La bala Sí ¿Quién viene? Este gran otro Totó Se llama Camiezo Es el aguacate Venga El aplauso Sí señor Amables amigos Aquí está Lo bueno Contra lo bueno Cerramos con broche de oro Un torazo Llamado El encantador Sí que viene La experiencia Dicen que la experiencia Sabe más que el conocimiento Aquí está señor Hugo Ramos Comiezo de Santa María Y ahí ya Eche el un aplauso Sí señor Perteneciendo también A los diamantes De la cosa Ahí están mis amables amigos Aquí está Luz Vendo contra el leno Amables amigos Señoras y señores Como lo dije hace rato Quiero cederle el micrófono A nuestro amigo El señor comisario Profesor Adelfo Venga el aplauso Raza Bienvenido Adelante Gracias amigo Potro Primeramente quiero saber Si estamos Siendo Pues ahora sí que Alegres en esta fiesta Quiero escuchar los aplausos Para nuestra patrona Virgen de Guadalupe ¡Fuerzo los aplausos! Vale, gracias Pues agradecerle pues A la patrona De nuestro Valle o Pueblo de Colombia De Guadalupe Agradecerle a toda la gente Que nos visita De distintos poblados Agradecerle Al ingeniero Sebastián Ramírez Hernández Expresidente municipal Que tiene bien De acompañarnos En esta fiesta En esta subcasa Bienvenido sea usted Señor Ingeniero Sebastián Ramírez Hernández Bienvenido Hoy y siempre Amigo Cuauhtémoc Vibar También De igual forma Que la Virgencita Derrame sus bendiciones Sobre tu proyecto Sobre tu persona Hombre Cabal Hombre Íntegro Con muchos proyectos En puerta Agradecer Te hermano Por tomarme la palabra Y que hoy me pongas Esta tremenda banda En el escenario En este espectáculo Ranchero Agradecerle también Al amigo Silvestre Al ciudadano Silvestre Extesorero De nuestro municipio Por tomarme la palabra También Apoyarnos Con la locución Del amigo Potro de Juchitán Agradecerle pues A los demás Al licenciado Juan José Castro Justo A lo mejor De chiripadas Le pegamos Con una solicitud Y nos dijo Sale va comisario Te envío los toros Desde Acapulco A Colombia De Guadalupe Yo digo que Queda largo el tramo Pero bueno La virgencita también Nos acompañará De regreso Así es que No me queda más Que decirles Que nos divertamos hoy Y más a ratito Por ahí va a pasar La báscula Para que Nos ayuden A cooperar Para No digo Para hacer la vaquita Y podamos pagar A estos grandes Jinetes Que hoy Pues nos han Abandonado Los amigos En el cual De verdad Yo pido al público Hoy Hoy si necesito De ustedes Que nos ayuden A hacer una pequeña Cooperación Lo que sea De su voluntad De 500 para arriba Para poder repagar A estos Amigos Jinetes Porque de verdad Se exponen Son buenos todos Buenos Jinetes Y vamos a ver Un espectáculo Entonces este Te dejo pues Otro Para que hagas Tu trabajo Gracias Amigos 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 Vengan el aplauso Señoras y señores Ahora si Las personas Que portan un sombrero Las personas Que portan Para ir a tejada Las personas Que portan Una gorra Amigos Amigos Esa oración Se la queremos Envicar Primero que nada Adiós Adiós Que se encuentra allá Y a nuestros pequeños Valientes Jinetes Que ya se nos adelantaron Solamente un segundo Amigos Estar siendo para ti Virgencita María de Guadalupe Que a su letra dice Señores Aquí estoy hoy De rodilla Acordándome de ti Me has hecho un gran jinete Y me has hecho tan feliz Señor simplemente te pido Que llegara la hora Nuestra última bota Donde nuestras piernas Nos oponen El coloreo El chicofeo De aquel Y último reparo Que la gente De ahí Señor Y cuando tú me llames Allá Allá Donde las tardes Serán de cumple Y gloria Y tú me digas Fuera Fuera capa Fuera gente Venga los cabezares Mi valiente Tu voz Ven conmigo Al reino de Dios Lo he dado por buena Así sea Amén Amén ¡Echame las sianas mi banda! Ay Por una mujerita La sala me dice que de morir me envirás, no me hace nada si ella me quiere seguir. Uno más tengo, tengo querida y mujer, puedo la mujer ya salir. La sala me dice que de morir me envirás, no me hace nada si ella me envirás. La sala me dice que de morir me envirás. La sala me dice que de morir me envirás, no me hace nada si ella me envirás, no me hace nada si ella me envirás. La sala me dice que de morir me envirás, no me hace nada si ella me envirás, no me hace nada si ella me envirás. La sala me dice que de morir me envirás, no me hace nada si ella me envirás, no me hace nada si ella me envirás. Que al cabo es mi gusto La noche que rita, yo te dé En el amante que busco él La noche que rita, yo te dé En los pasos, a donde estés Y aunque me den de balazos No pienso, no perdón Que al cabo es mi gusto, es Poblado de Colombia, de Guadalupe La plaza que se encuentra allá arriba En las gravas, y esto va a sobre Parece que soy allá en la plaza de todos O de que ven guerrero Vamos a verlo señoras y señores Es un padre, no es suyo, no barbaría Y desea lo que Dios quiera Ahí va, solicito a la venda, ingeniero Daudio Que seguido, refresco, agua, al enloquecer Saludos a Nicónda Marquitos Morales Ay, ya, ya, ya es mánico Ay, ya, 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 ya Bien, ya, 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 ya Ya, 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 ya Chica,ueja, que borrajo Y que el que se parió de Guadalupe Por los Merrano Ingeniero Daudio parece ser que se le está bajando por ahí Sale por ahí, échale Chica por ahí Vamos, 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 échale Sí, claro, sí, condenamos en esta bonita noche De Feria Anual Ahí estén para la banda de los borrachos Y también esta bonita noche Quiero escuchar el grito de las mujeres guapas de Colombia De Guadalupe A ver, a ver El grito de las mujeres que mandan en su casa Más recio, a ver, más recio A ver, a ver, hombres Van a demostrarle a las mujeres que nosotros mandamos a la casa El chiflito de los hombres Eh, lo reparó Creo que chifla más recio mi abuelita cuando va a pegar los ganaros A ver, otra vez, otra vez Los chiflitos de los hombres Acá fueron chiveros, en este lado de la banda Todos son chiveros ¿Por qué me dejaste? Dime, hija mía Si te hiciste nada dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un guñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que primer día ¿Por qué me dejaste de ti, mi vida mía? Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que primer día?